¡A picarón! A mi novia yo le doy, yo le doy un subecito Y al ratito yo me voy, yo me voy pa' mi ranchito ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Si mi amor me va a crecer Y al ratito yo me voy, yo la abrazo, yo la subo, yo la bajo Yo la beso, yo la abrazo, yo la subo, yo la bajo Y me dicen picarón, porque mi vida es el amor Y me dicen descarado, porque yo hago a los pelados ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Si mi amor me va a crecer Yo no quiero padecer, una terrible congato Yo la beso, yo la abrazo, yo la subo, yo la bajo Yo la beso, yo la abrazo, yo la subo, yo la bajo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Si mi amor me va a crecer ¡Ay, ay! ¿Qué voy a hacer? Si mi amor me va a crecer